Estos son días en que miles de nicaragüenses aprovechan para descansar en familia y amigos, pero también no deben descuidar sus obligaciones de pago de los servicios básicos, como el de la luz eléctrica, porque a su regreso puede encontrarse con el servicio cortado. Para evitar atrasos en la cancelación de las facturas, las oficinas comerciales de Unión FENOS se elaboran en horario normal hasta el miércoles. Siempre la invitación que se presenten a cancelar su factura para evitar el corte, y sobre todo en esta época de mucho calor y vayan a quedarse sin energía. El sábado de Gloria habrá atención hasta mediodía. Como parte del plan verano, cuadrillas de la empresa distribuidora de energía estarán en los principales centros de recreación a fin de atender eventuales emergencias, pero también constatando que los bares y restaurantes, como hoteles, estén debidamente legalizados con el servicio. Visitamos los que son los balnearios, en este caso Massachapa, Pocho Mil, estamos visitando, ofrecemos a la gente que se normalice, a los que están consumiendo ilegales. Usted sabe que ahí se ponen suministros bares, que son, por así decirlo, solo por la temporada. Entonces, no, pues ¿qué hacemos? Le ofrecemos el servicio, nosotros se lo instalamos y le cobramos lo que corresponde. La advertencia de evitar dejar sin pagar la factura es porque es menor la afluencia de usuarios cancelando este lunes en las oficinas comerciales. Por ello, el horario de labores de la empresa únicamente se verá afectado jueves y viernes santo. Lucía Navas, 11 Noticias.